Es el lagado del sábado, el sábado que hay que analizarla, yo voy a dar este lagado. Por la mañana en el Naraján, en donde pasan los lugares. Amoendo el espacio Pino de Incantino, Secultura Provincial, el Trabajo de los Chibos, el Trabajo del Frente, el Círculo de Abuelo, Empresa del Este de Caracay de Río, Empresa del Este de Caracay de Contreras, Dirección Provincial de Salud, Cafetería Vigía, Trabajadores de Vigil y Ganería, Museo Palacio de Junta, El Trabajo de al lado del Museo, Museo del Arte y acá, discúlpame. Oye, no te oigo nada, nada, porque esto aquí es una muchachada, rey rabia, que ella le da metiendo el tío. Mira, paturita, es que esta paturita, vieja de oro, caba roca. Acá estás andando y trabajando a hablar con ella. ¿A qué se le hace eso?